¡Suscríbete! Estoy flipando. ¿Sabes? Algo más calmadito ahora, ¿no? ¿Cuántas tías hay por aquí? Hay muchas tías seguro, ¿eh? ¡Hay alguna chica! Sobre todo este. Hay muchas tías por aquí. Y muchas de ellas se joden. Un poco de romantiqueo. La historia del chico frustrado. Exacto. Las tías solamente las entienden ellas mismas. Ni sus amigas ni boyas ellas. Menos sin aprender, ¿eh? Dicen, dicen. Por mucho que pierdan, viviré que soy un cero a la izquierda. Que pa' ti soy poca pérdida. Escotes la mano y tiras la piedra. Tus abrazos me han servido en vano. Un acto a mi nueva razón. Nunca tuve el trono de cautivarte. Nunca pude darme el poder de destaparte. ¿Y qué más da? Si la cuestión es que al final ¿De qué más da? Nunca recibe un cero a la izquierda. Cuidado más de un montón. Mientras vas de cama en cama, vuela a ti mi colchón. No encuentro la razón. Ni el beneficio. Soy yo que caigo. Y eres por precipicio. Y déjate de tonterías. Y déjame que te arroje. Preguntas que te harías. La sorpresa de esta noche. Sí. Es la sorpresa de esta noche. Y cuantas como como tú y aquel que me conocen. Keep walking. Sigue caminando. Keep walking. Olvídate de mi chica. Keep walking. Desargue tu camino. Keep walking. No dejas volver a buscarte. Keep walking. Sigue caminando. Keep walking. Olvídate de mi chica. Keep walking. Desargue tu camino. Keep walking. No me vas a volver a buscarte, a buscarte Y de la adicción al vicio No sé si perderte a ti o acabas de perder el juicio No entiendo que no entiendas por qué escribo nací Mi libreta se asemeja a las puertas que nunca abrí ¿Qué decir de ti? ¿Qué decir de mí? ¿Qué decir de la vergüenza matutina de verte partir? ¿Qué decir de ti? ¿Qué decir de mí? No en tuyo seguir, no voy a discutir Y si sin fáciles ver de vestir Está la musa de mis ojos, la cual ya no vive aquí Y si es que no quiero en mí, quiero dejar de ti Nunca has caído bien, considera esto tu frío En fin, cuantos finales, para tan pocos principios Olvídate de mí, que te vaya bonito en el gueto Que los culatios te guarden las llaves Y que le metas tus puñales a que más copas te pague Keep walking, sigue caminando, keep walking Olvídate de mí, chica Keep walking, descargo tu camino, keep walking No me hagas volver a buscarte, buscarte Keep walking, sigue caminando, keep walking Olvídate de mí, chica Keep walking, descargo tu camino, keep walking No me hagas volver a buscarte, buscarte Ok, intervío Esta está de puta madre, eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!